Yo escribí la letra, así que nada, espero les guste. The Maker y todos no sabían. Dicen, ¡mano arriba! ¡Ya! Mi corazón es el sello del under. R.A.P. Revolucionario, tres letras que no se esconden. Mi corazón es el sello del under. El barrio se reporta que se va a caer la corta. Y mi corazón es el sello del under. R.A.P. Revolucionario, tres letras que no se esconden. Mi corazón es el sello del under. El barrio se reporta que se va a caer. Ay, qué vida tan licue puta de corrupta. No vengo con sermones viejos ni con discursos de... Hay algo peor que a ustedes les frustra. Es que si hablan los que saben no los vuelven a ver nunca. R.A.P. Revolucionario, yo hablo por el bajo mundo y doy la cara por mi barrio. Y no hay que ser un sicario, pa' matarlos mato a letras o encima de un escenario. El pueblo está cansado, nos tienen ya mamados con tanto discurso. Mierda que ustedes han fabricado. Es fácil decir consigan trabajo, pero claro a ellos nunca los han rechazado. Mundo malo, mundo malo. Niños comiendo basura y ellos relajados. Mundo malo, mundo malo. Falsos positivos, cortojeri, se lavan las manos. Cuántas cosas han quedado impunes. El noticiero esconde todo, solo sacan el resumen. Niños, la lectura se consume. Y si las cosas se hacen bien, las niñas no se prostituyen. Es mi tiempo de darles la catedra. Esta es mi misión, hablar la verdad. Y yo sé que a muchos no les va a gustar. Pero este soy el nuevo profeta, no hay más nada que hablar. Resintivo en la casa. Es algo de lo que yo muestro, parcero. Así que nada, último tema. Cierro con el último tema. Y me bajo esta vuelta para que queden claros de ese es el talento de Paz de Heriporo. Aprecio a todos los parceros que hacen rap, que hacen reggaetón, que hacen de todo para inspirarse, no sé. Para que salgan de su zona de confort. Yo creo que lo único que nos hace a nosotros como artistas es el expresarnos en un papel, mediante una letra. Eso es lo que nos hace raperos. Y nada, Severo, que me estén escuchando, que estén aquí todavía, que les interesa. Porque si están es porque les interesa. Así que nada, Severo, que apoyen esta vuelta. Ey, leamos o no le damos aire al mansito. ¿Cómo era el recen? Que no haya ni cómo fluir para hablarle al público. Recen, venga, no se me vaya. Voy, 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 voy. ¿Qué se siente rapiarle a su gente, huevo? Venga, no se vaya. Público, ¿cómo suenan las pistas del recen? Buenas o no buenas. Las pistas del parcero las hace mi hermanito Sentry Juan. Sentry, la energía de mi perro. Ese man es él, el beatmaker. Para la gente que no sabe que es un beatmaker, es la persona que nos hace las pistas para nosotros rapear. Ese man es el que nos hace toda esa vuelta, ese man es el que nos cocina eso. Y ese man es el tatuador de Warriors Crew. Severo. Y le acame ya varias pistas a mi perro, ¿no? Sí, ya. El va a ver el talento del Sentry Juan. Sí, el va a ver el talento del Sentry Juan es... Sí, el va a ver el talento del Sentry Juan es... Felipe Bautista en Facebook. Sí, gana ese man. El va a ser un warrior. Tatuador, grafitero. Grafitero. Y beatmaker. Aleta. Aleta. Y como rapero ni se diga. Ese man, o sea, ya venimos, ya venimos. Es poco para lo que se viene. Ya venimos. Detrás de Redsen venimos la Warriors Crew. Porque la Warriors Crew amanece hoy aquí en Gáligo Redsen. Me acabé de enterar que es que La Paz está sin luz. La Paz está sin luz, mi papá. Ah, wep. Estamos pregando con una planta que por ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Si la Warriors Crew amanece hoy aquí. Estoy en mi cinta. Mi familia, ¿quién ha escuchado eso? ¿Alguno? Una buchita a menos de un silbio. Alguien que ha escuchado eso. Pero el dinero rinda. Estoy en mi cinta. Traje mi mejor pinta. La energía me brinda. Pero el dinero rinda. Así no haya energía. Así no haya energía de luz. Hay energía espiritual. Y nosotros, la Warriors Crew, somos un parche realeta chimba con la gente. Los amamos a todos.